Cada vez que tú me ves, siento cosas en la piel Yo de tus ojos si hablo no acabo Lindo milagro el de tenerte aquí a mi lado Yo, yo si tú no estás, no doy ni un paso Tú has hecho que el mundo dé vueltas Pero yo por mirarte me quedo siempre donde tú te quedas Tú has hecho en mi pecho tu techo Que donde sea que vaya, me siente en casa Si tú me abrazas, yo contigo así me veo Y a toda una vida Me voy haciendo canciones contigo en la cocina Muriéndonos de risa Yo contigo soy mejor y eso sí que es poesía Yo no sé de la vida, pero tú a mi vida has dado vida Contigo volvería a repetir la vida, la vida que hagan falta Contigo no se acaba lo que siempre se acaba Contigo esto, contigo porfa siempre esto Contigo donde me digas sin ti no veo mi vida Todo lo que un día querías lo tengo cuando me miras Si me dan a elegir mil veces, mil veces te elegiría Yo contigo así me veo ya toda una vida Me voy haciendo canciones contigo en la cocina Muriéndonos de risa Yo contigo soy mejor y eso sí que es poesía Yo no sé de la vida, pero tú a mi vida has dado vida Contigo volvería a repetir la vida, la vida que hagan falta Contigo no se acaba lo que siempre se acaba Contigo esto, contigo porfa siempre esto Yo contigo así me veo ya toda una vida Me voy haciendo canciones contigo en la cocina Muriéndonos de risa Muriéndonos de risa Yo contigo soy mejor y eso sí que es poesía Yo no sé de la vida, pero tú a mi vida has dado vida Mi casa es casa, sí, tú me acompañas Mi casa es donde sé a que tú vayas Si me dan a elegir mil veces Contigo esto, contigo porfa siempre esto Siempre, 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 siempre esto Contigo porfa siempre esto Contigo porfa siempre esto Contigo porfa siempre esto Gracias por ver el video